Buenas tardes. Bueno, yo creo que la mayor diferencia, además de la de puntos entre Herbalife, Balancanar y nosotros, ha sido el grado de energía que son capaces de poner en cada acción, en cada tiro, en cada rebote, en cada defensa, en cada balón suelto. Sabemos que son seguramente uno de los mejores equipos de la Liga en esto y bueno, para nosotros suponía un reto intentar competir con ellos en eso y está claro que no lo hemos podido hacer y a partir de ahí, bueno, está claro que cuando no consigues igualar su energía y su intensidad es muy complicado competir con ellos en el marcador, más si cabe con el porcentaje de tiro que teníamos en la primera parte, tanto en tiros de tres puntos como en tiros libres y bueno, yo creo que no hemos sabido leer el partido y endurecerlo en el tercer cuarto para intentar volver a meternos y en lugar de reducir la distancia, bueno, hemos aumentado la, digamos, la diferencia en esa energía y por tanto también en puntos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues está claro que el porcentaje de tiros libres lo valoro de una forma lamentable porque evidentemente eso no depende, ahí no te está ni agarrando, ni empujando, ni chocando, sino que es una cuestión de concentración y de entrenar y de mejorar. De los tiros de tres puntos, pues evidentemente no hemos tenido nuestro mejor día y es algo que necesitamos para poder competir con este tipo de equipos, pero también yo creo que ahí, bueno, influye mucho el desgaste físico que hay previo a poder tirar, ¿no? El salir con un defensor pegado en los bloqueos, el cada vez que voy a echar van al suelo tener a alguien cerca y, bueno, tenemos que mejorar aquí porque este nivel, está claro que no todos los equipos tienen este nivel de agresividad, pero sí que lo pueden tener parecido y está claro que nosotros no hemos demostrado que contra este grado de actividad no estamos preparados para competir. Sí, bueno, yo creo que ellos tienen ese grado de actividad y intensidad tan alto y lo mantienen. Lo mantienen, es verdad que han podido empezar un poco más bajos, pero enseguida se han puesto y no hemos sabido igualarlo. ¿Más preguntas? Los porcentajes han sido muy bajos hoy, extrañamente bajos. Bueno, extrañamente bajos. Ya hemos comentado que muchas veces esos porcentajes tan bajos vienen a consecuencia de no llegar fresco al momento del tiro, en haber tenido que trabajar más para recibir, en haber tenido que trabajar más para salir y recibir el balón. Entonces, bueno, es verdad que puedes achacar un mal día, pero también es verdad que hay un trabajo defensivo del equipo que te impide hacer el juego como tú quieres y tirar como tú quieres. ¿Quién, perdona? Bueno, creo que Dejan tiene que aprender que esto es ACB y la ACB son todos los equipos de la ACB. Entonces, bueno, ya había descubierto lo que es enfrentarse a dos equipos como Omic y Sabané, que defensivamente le ponen el listón mucho más alto. Y, bueno, además, creo que era el momento de que Maxime jugara y nos intentase dar un poco más de defensa de lo que nos lo estaba dando Dejan. ¿Cómo crees que puede asimilar el equipo este primer padre? Bueno, el equipo es lo que espero. Es que haya aprendido la lección de que esto es la ACB. Esto es jugar contra un equipo de nivel alto en la liga y que no solamente es una cuestión de meter canastas, sino también es una cuestión de actividad, de energía, de defensa, de luchar, de pelear, de disciplina para los inicios de ataque, para estar en el lugar adecuado, no un metro más lejos o más cerca, porque un metro más lejos o más cerca puede significar que recibas o no recibas el balón, que te la robe y que se convierta en una bandeja. Pero, bueno, me preocupa que el equipo empiece los primeros cuartos o los terceros cuartos con un nivel defensivo muy bajo y de competitividad muy bajo. Y esto tenemos que cambiarlo, sobre todo jugando fuera de casa. Aunque el otro día contra el otro día en casa nos pasa exactamente lo mismo. ¿Tenéis que decirle a Ricky cuándo pasar por el pilófano o cuándo hay un tiempo de una semana más? No, lo vamos a hacer lo antes posible. Lo antes posible. Vamos. Gracias.